Otro aspecto que queremos recordar de la teoría de probabilidades, en este caso ahora puntualmente del proceso estocástico, es ruido térmico de banda base. O sea, básicamente estamos pensando en un escenario en el cual hay una señal que se contamina con ruido blanco gaussiano y es alimentada a un receptor que comienza con un filtro pasa bajo, porque estamos hablando de una recepción de banda base, ¿no es cierto?, una señal de banda base. Sale entonces aquí, y voy a ser más cuidadoso con el código colores acá, nos interesa todo lo que está en negro, ¿sí? Lo que está en gris pone el contexto de que esto aparece, ocurre en un contexto de comunicaciones, pero la señal SDT por ahora la vamos a asumir que no existe, que es cero. O sea, solamente hay ruido, el ruido pasa por un filtro, pasa bajo, en la salida, ese ruido lo llamamos NDT, y NDT es alimentado a un muestreador, que es el muestreador, por supuesto, que no es el muestreador del filtro adaptado, es simplemente un digitalizador de ruido, ¿sí? Un digitalizador de ruido. Y ese digitalizador de ruido toma sus muestras con un periodo de muestreo T sub S, T sampling, ¿sí? T sampling en principio es menor que un tiempo de símbolo, ¿sí? Estamos muestrando ruido, digitalizando. Y el resultado va a ser un vector de ruido, las muestras del ruido, ¿sí? Supongan que tienen... Volvemos a nuestro problema muy original. Supongan que tienen la señal celeste, que es una señal ruidosa. Imagínense que se remueve la señal, porque no hay señal, entonces lo único que tenemos es entre TD y TD más T mayúscula. Durante ese periodo de tiempo tenemos puro ruido gaussiano, y lo estamos muestreando a una cierta tasa de muestreo T sub S. Entonces, obtenemos una cantidad, llamémosla K mayúscula, de muestras de ruido dentro de este tiempo de símbolo. Ese es el contexto, ¿sí? Y esa cantidad de muestras dentro de un tiempo de símbolo, vamos a asumir que la relación entre T símbolo y T muestra es K mayúscula. Entonces se toman K muestras. Pero no necesariamente en tiempos equispaciados, pero en general sí. Entonces hay un vector N con K muestras. De ruido. Y lo que queremos hacer, o repasar, o refrescar, es un poco qué es lo que ocurre aquí con el dominio de la frecuencia, el dominio del tiempo, qué sé yo. Entonces lo primero que ocurre, es que tenemos en frecuencia ruido blanco con un valor N0 acá. Y esto es, por supuesto, S sub W de F. Esta es la densidad espectral de potencia del ruido blanco, que no es cierto que tiene ancho de onda infinito, y es plana. Por supuesto que, si aquí pasamos por una transformada de Fourier, en el dominio del tiempo, la función de autocorrelación, R sub W de tau de este ruido, teorema Wiener-Kinchin, es un impulso de tamaño N0. Perdón, y esto es N0 medios, porque estamos hablando de de ruido real. ¿Sí? De dos lados, frecuencias positivas y negativas. Entonces esto también es N0 medios. N0 medios. Función de autocorrelación. No voy a entrar en la materia, estoy simplemente repasando, refrescando conceptos, etc. Luego, viene el filtro pasabajos, que también en frecuencia lo vamos a dibujar en azul, y para que sea todo súper claro, vamos aquí a decir que LPF está en azul, y vamos a asumir que tiene un cierto ancho de banda. Ahí, un poquito más ancho. y el ancho de banda va entre menos W medios y más W medios, y aquí la altura es 1, entonces es un filtro que no quita ni pone amplitud. Y este lo vamos a llamar HDF. HDF. Ideal, todo perfecto, todo bonito. Si queremos que HDF, que tiene respuesta de frecuencia rect, por lo tanto, respuesta al impulso zinc sea implementable, causal, entonces tiene que ocurrir dos cosas. Lo primero, tenemos que retardar el zinc y lo segundo, truncarlo. ¿Sí? En el retardo del zinc lo que ocurre es que esto acá ya no es un HDF tal cual, sino que es un HDF con un cachirulo, y por lo tanto tendríamos que hablar de un en este gráfico, un gráfico con módulo, ¿no es cierto?, con magnitud, y en el truncado lo que ocurre es que aparece un poquito de ripple, ¿por qué? Porque el truncado en el dominio del tiempo es un zinc multiplicado por un rect que lo trunca, y el producto entre zinc y rect van al dominio de la frecuencia, es un producto entre rect y zinc, perdón, una convulsión entre rect y zinc, pero un zinc muy angostito, y entonces le genera un ripple, un zinc angostito, se parece a un impulso, veo varias cabezas que dicen así, así que entienden de lo que estoy hablando, bien, pero estamos subiendo que causalidad y todo eso se resuelve, no es necesario abordarlo aquí, entonces, el ruido n en frecuencia y para seguir manteniendo aquí los códigos de colores, vamos a poner W y el n lo podemos hacer por ejemplo en color lila, entonces n de t, entonces n va a tener por supuesto una densidad espectral de frecuencia limitada entre menos W y W medios y de tamaño N0 medios, ¿sí? Obvio. recuerden que la relación acá esta relación la voy a poner del otro lado esta relación es S sub N de F es igual a H de F al cuadrado por SW de F ¿sí? pero como H tiene tamaño 1 el cuadrado sigue en lo mismo entonces queda todo bien y debido a que n el ruido n es limitado a un ancho de banda podemos muestrearlo teniendo cuidado de respetar el teorema Nyquist y lo que vamos a hacer vamos a muestrearlo justo 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 ¿sí? vale decir lo vamos a muestrear a una taza tal tal que 1 partido por el periodo muestreo sea igual al ancho de banda del filtro y eso va a generar en realidad tengo que correr esto un poquito porque me quedó fuera de escala ahí está mejor y eso va a generar réplicas las clásicas réplicas que ocurren en el muestreo ¿no cierto? de este ruido en ambos lados del espectro ¿sí? y lo que es interesante es que hemos vuelto a generar ruido blanco pero es un ruido un poquito especial ¿por qué? porque en frecuencia es periódico ¿sí? y recuerden que ahora lo que tenemos en el dominio del tiempo son muestras ¿sí? entonces estamos frente a una situación de tiempo discreto frecuencia continua ya no es blanco blanco en el sentido aquí de este ruido rojo que es tiempo continuo frecuencia continua ¿sí? pero lo que sí es que estamos acá abajo frente a una secuencia de muestras blancas ¿sí? y lo que queremos hacer en el fondo es tal como aplicamos acá el teorema Wiener-Kinchin apliquémoslo acá así y grafiquemos la función de autocorrelación en el dominio tau para el ruido lila que es un rect transformada inversa da un sync entonces lo que tenemos aquí el sync siempre es más difícil de dibujar algo así y por este lado no algo así ¿sí? un sync que específicamente es rn de tau igual y si lo calculan es n0 w partido por 2 sync de tau w o w tau w tau mejor porque tau es la variable libre por lo tanto este tamaño acá es n0 w medios y lo que es interesante y que hay que destacar es que esto es 1 partido por w 2 partido por w menos 1 partido por w etc pero fíjense ¿cuál es la tasa de muestreo? w entonces las muestras estas muestras aquí arriba que se están tomando se toman separadas en el tiempo en 1 partido por w 1 partido por w es igual a ts igual a ts entonces la separación de las muestras es lo que estoy mostrando ahora en verde y las muestras entre sí por lo tanto no tienen correlación porque lo está diciendo la función de autocorrelación del proceso estocástico entonces lo que tenemos es un ruido blanco que fue coloreado debido al efecto del filtro y después debido al efecto del muestreo fue re-blanqueado si super una duda enseguida